Y aquí estamos, y aquí estamos prontos en el living porque estamos recibiendo a Pablo Philitz. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido, gracias por venir. Director de la unidad de trastornos relacionados con el alcohol. ¿En qué estamos en Uruguay? ¿En qué situación estamos respecto a esto? Bueno, el número de consumidores problemáticos de alcohol en el país es bastante alto. Y, digamos, desde los distintos dispositivos de salud, yo creo que todavía no hay algo específicamente destinado para este problema. En general, digamos, como que el perfil del consumidor problemático de alcohol a veces es distinto del consumidor problemático de otras sustancias. Y en los hechos, durante muchos años, ya probablemente cerca de 70 años a esta altura, Alcohólicos Anónimos ha sido, digamos, el que ha llevado adelante el tratamiento de miles de uruguayos alcoholistas. Y la medicina también ha aportado, a veces en los periodos de desintoxicación o en el tratamiento de las complicaciones del alcohol, pero todavía estamos como muy empañales de tener, digamos, una política sanitaria respecto del alcohol. Ha habido avances en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la prevención de accidentes y ir bajando progresivamente la alcoholemia hasta llegar a la alcoholemia cero. Bueno, eso por un lado, digo, sí, por supuesto, tiene impacto en la salud de la población, pero en un aspecto muy parcial que es el no beber si va a conducir. Pero no bajó en proporción el número de consumidores problemáticos. Ah, ahí está. El número de consumidores problemáticos no bajó. Capaz que sí de los ocasionales. Quizás sí, digamos, ahora de alguna manera, ya sea por mayor conciencia o por el temor al retiro de la libreta de conducir, si es la persona, digamos, se manifiesta su infracción, digamos, eso ha disminuido en alguna situación el consumo de bebidas alcohólicas. Te saco un poco de lo técnico, pero para llevarlo a doña Chola que nos está mirando. ¿Cómo identificamos, cuándo es un consumo problemático? O sea, ¿cuándo sé si en mi familia alguien está en un consumo problemático? Lo primero es que a lo largo de las últimas décadas, la cantidad de alcohol que se consume y que es considerado de bajo riesgo, viene bajando cada vez más. A medida que se investiga y se establecen claras asociaciones de determinadas patologías con el consumo de alcohol, la cantidad de alcohol que sería de bajo riesgo va bajando. La OMS define como consumo problemático, claramente problemático, en la mujer más de 40 gramos de alcohol, que sería aproximadamente un litro de cerveza, más o menos, por día. Y en el hombre, digamos, por arriba de 60 gramos de alcohol diarios, también sería un consumo problemático. Cuando el alcohol empieza a ser un problema fuera de las definiciones técnicas, lo primero que sucede es que la persona pierde la libertad respecto del consumo. Es decir, toma más de lo que pensaba tomar, a veces le cuesta frenar una vez que empezó, y de alguna forma empezó a tener repercusiones en distintas áreas. A nivel familiar, que le critican la conducta de cómo está bebiendo. A nivel laboral, porque eventualmente a causa del consumo, o llega tarde o falta el trabajo. Digamos, ni que hablar si la persona bebe durante el trabajo, que se pone muchísimo más a riesgo de accidentes. Digamos, o directamente problemas de salud. Cuando ya se estableció un problema de salud vinculado al consumo de alcohol, al consumo crónico. Ahí es claro. Digo, ahí está, si aparece alguien con una cirrosis y viene... Ahí está, ahí está, claro. Pero puede haber problemas de salud producto de la intoxicación aguda. Alguien puede no ser un alcoholista que tome todos los días, pero un día toma una cantidad enorme de alcohol y puede llegar hasta un coma etílico. O puede producir complicaciones como la aspiración de un vómito, digamos. Puede haber problemas agudos producidos por el alcohol en personas que no serían consideradas alcoholistas. Porque ahí está, o sea que puede o no consumir todos los días, pero de repente mi hermana llega a los fines de semana y se agarra todos los sábados una intoxicación de alcohol. Ahí ya está en un consumo problemático, claro. Es un consumo problemático. Pero podría ser que la única vez que toma alcohol en exceso termina con un coma etílico en una emergencia. Entonces uno dice, bueno, esa persona tiene un consumo... Bueno, en realidad hizo una intoxicación aguda, tuvo un problema gravísimo, por lo tanto va a tener que revisar su conducta respecto del alcohol. Pero no es alguien que, digo... Se considera un consumo problemático. Se consideraría como un alcoholista, digamos. Claro. Entonces, hay distintas formas. El otro aspecto es la gente que una vez que empieza a tomar no puede frenar. De repente no toman todos los días. Típicamente esa gente es traída a la consulta por el cónyuge. Porque cuando toma... Porque cada vez que salen es un papelón. Claro. ¿No? La persona, digamos, se excede, se enviaga... Y sin embargo no consume todos los días. Ah, está ahí. Pero no consume todos los días. Pero esa persona tiene un trastorno por consumo de alcohol, aunque no consuma todos los días. Digamos, hay situaciones que pasan más desapercibidas con respecto al alcohol. Por ejemplo, las mujeres en general tienen un inicio del consumo problemático de alcohol más tardío que el hombre. Habitualmente, habitualmente beben en la casa, habitualmente esperan que no haya gente en la casa para tomar. Entonces puede pasar bastante tiempo antes de que empiecen a notar, ¿no? Que, digamos, que de repente empieza a aparecer, que llegan a la casa y los hijos notan aliento alcohólico en la madre. Digo, el marido. Eso sucede. Pero se puede esconder. Se puede esconder durante tiempo. Otra de las situaciones que socialmente vemos poco, que justo hoy de mañana hablamos en un congreso de geriatría, es el consumo de alcohol en la gente, en el adulto mayor. Muchas veces viven solos, ya se jubilaron. Tienen tiempo. No faltan a ningún lado si se embriagan, no tienen tiempo. Y a veces existen problemas, trastornos por consumo de alcohol de inicio tardío. Muchas veces asociado a malestar emocional. Digamos, la depresión y el alcohol, digo, son muy frecuentemente asociados. Tenemos poquitísimo tiempo, pero en el momento de detectar a una persona que está teniendo un problema con el alcohol, ¿cuál es el primer? ¿Alcohólicos Anónimos sigue siendo el lugar para recorrer o hay otros lugares? Alcohólicos Anónimos sigue siendo una opción. Por excelencia. Sí, sin duda. Lo que Alcohólicos Anónimos no hace, porque no está en su cometido, la evaluación médica del impacto que ha tenido el consumo de alcohol sobre esa persona. Sobre el cuerpo, claro. Y si hay, lo que nosotros llamamos en psiquiatría, comorbilidades. Es decir, además del trastorno por consumo de alcohol, ¿qué otra cosa hay si la hay? Porque si la hay, hay que tratar las dos cosas en forma simultánea. Supongamos que una persona tiene una fobia social. Es decir, que está extremadamente preocupado por la evaluación negativa de los demás, por hacer papelones, etc. Entonces, trata de... Se encuentra muy inhibido. Va a un boliche y, digamos, no se anima a arrimarse a nadie para hablar. Pero entonces, si va a la barra y toma cantidad suficiente, el alcohol funciona como una suerte de lubricante social. Se desinhibe, ¿no? Y si uno no se da cuenta en la evaluación de que esa persona tiene una fobia social y no la trata, digo... Va a seguir existiendo. Probablemente siga consumiendo alcohol. Me van a matar si no nos vamos, pero te invito a que vengas porque están prontas las pizzas. Un aplauso igual, por favor. Y te vamos a seguir consultando, porque es un tema muy interesante y está bueno que la gente sepa. Gracias. Muchísimas gracias, tal invitado. Ahora te invitamos a comer una pizza verde. Mirá, mirá cómo está. Mirá cómo quedó. Con el borde relleno de queso. Con el borde relleno de parmesano. Porque esto sí se puede comer sin nada, ¿verdad? Adelante, Adelante. Esto se puede comer así perfectamente. Y no tiene alcohol, así que puede comer perfectamente. Nosotros nos vamos porque nos vamos a quedar acá con Pablo comiendo. Lo rico que está no tiene. Impresionante. Nosotros le decimos que mañana a las 16 horas se le tiene que cargar a esta misma hora. en este mismo planeta. Hay más día a día. ¡Junto a vos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Un saludo de la mano con vos. Quiero zafar del estado, el consumo, el mercado del tiempo, sin tener reloj. Quiero saber si me sirve pensar. Quiero saber si me sirve ser yo. ¿Y tu postura cuál es?